Música Hoy los saludamos desde la terraza de la empresa La Crónica del Quindío. En este lugar se está desarrollando la preventa de nuestra empresa. Es una actividad que beneficia a los empresarios del departamento del Quindío con descuentos para el año 2018. Con esta información les damos la bienvenida a La Crónica en primera plana. En este espacio usted encontrará los hechos que serán noticia este viernes en el departamento. CRQ sancionó a multipropósito y ordenó cierre del relleno de Villacarina. La entidad ordenó el cierre definitivo del relleno sanitario Villacarina y la empresa de Calarcada deberá pagar una multa de más de 400 millones de pesos. El alcalde de Armenia anunció que el deprimido que se va a construir en la glorieta ubicada cerca a bomberos se entregaría en el 2018. Los trabajos tendrán una inversión de 300 mil millones de pesos, incluido el rubro del empréstito que le aprobó solicitar ante la bancada el consejo a la administración local por 73 mil millones. El municipio de Quimbaya prenderá las luces de Navidad este domingo. Este viernes en Quimbaya inicia la programación de la versión 35 del Festival de Velas y Faroles, el cual se extenderá hasta el próximo 9 de diciembre, pero solo a partir de este domingo, a las 6 y 30 de la tarde, el municipio encenderá sus luces navideñas. Y mucha atención porque una nueva crónica empezará a escribirse a partir de este viernes. Desde este 1 de diciembre la crónica inicia un profundo proceso de cambio y adaptación a las necesidades de sus públicos, el cual comienza con la nueva cara de su sitio web. Este es solo el primer paso de una gran renovación orientada por las exigencias de los usuarios, quienes tendrán un rol protagónico en esta nueva etapa. La preventa se estará desarrollando este jueves 30 de noviembre y viernes 1 de diciembre. Y esta fue la crónica en primera plana. Recuerde que el desarrollo de estas noticias puede encontrarlo a través de nuestra edición impresa, de nuestra página web www.crónicadelquindío.com y a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. www.crónicadelquindío.com